Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Soy una mujer sincera ¿De dónde crece la palma? Soy una mujer sincera ¿De dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera The heart of the life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!